buenos días buenas tardes a la hora que estén viendo este vídeo aquí con michel blogs mire gente por este lado ya amaneció hoy es día dominguito por este lado a lo mejor cuando ustedes terminando este vídeo pues yo ya voy a andar allá en méxico yo creo primeramente dios entonces yo ayer o en el vídeo anterior no sé si estoy empezando el vídeo si lo estoy terminando no sé no sé cómo andamos ya que hemos andado estos últimos días bien ocupado bien trabajando nada más el día de ayer y me dormí como hasta la una de la mañana el otro día anterior también como la una estar acomodando paquetería entonces miren les voy a mostrar todo lo que hicimos ahorita pero bueno les voy a platicar mis planes lo que tengo para el día de hoy hoy día domingo pues hoy está cerrado todo entonces yo lo que voy a hacer ahorita voy a hacer unas compras que necesito hacer ahorita le voy a estar platicando cuando la vayas y no les gusta platicar lo que vamos a hacer entonces nada más quise empezar es el vídeo y miren lo que hicimos todo el día de ayer la paquetería ese es el carrito del golf que llevamos miren estas cosas ya no cabieron me las voy a tener que llevar en la camioneta son de mi camarada entonces vamos a ver si caben en la camioneta ojalá y si y si no pues vamos a ver cómo le hacemos si no se tiene que quedar uno para el siguiente viaje voy a hablar ahí no si yo creo que si cabe porque son de 24 pulgadas cada uno así dos pies de ancho entonces si pongo los dos así en la camioneta o así tienen que caber la camioneta está está grande entonces tengo pensado llevármelos acá arriba así si si caben tengo pensado llevármelos así comprar una lona comprar una lona y taparlos bien envueltos todo el rollo bien 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 que no les peguen nada de aire y nada que vayan bien sellados bien amarrados y yo creo que si se va a hacer llevo bastante carga llevo bastante cosas pesadas el ring también ya lo llevé a arreglar a la agencia no me han dicho nada entonces lo mandé a arreglar y ya ya va a estar entonces le vamos a mostrar lo que vamos a hacer ahorita y lo que hicimos el día de ayer este dale y la neta como me ha servido me llevé una joda bueno el día de ayer yo solo que bueno junio me ayudó también un poquito acomodar pero ya saben que o sea estaba trabajando como la una caja la quitaba la acomodaba diferente lo que pasa que no hay hay bastante paquetería y van a llevar supuestamente más entonces tenemos que acomodar todo bien para no andar batallando sobre para el espacio a desarmé bien el carro mal le quité todo le quité asientos le quitamos de todo entonces miren así es como va pintando esta cosa así está es lo que pasa que ese carrillo me quitó bastante espacio de como de abajo todo el tau que compré no no todos me saltaron como unas 7k pero no quise poner más todavía le caía más pero no quise poner más para que no para que no dije yo si voy a echarle carga arriba entonces el carrito va a bajar y lo puede quebrar entonces le puse ese 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 barrote ahí pero miren así es como está los gabinetes voy a hablar con el compa ottilio también porque estas cosas estos cajones se van a quedar en toluca entonces van unos cajones hasta allá adentro y todo entonces como no voy a tardar ahora en el rancho este es el techo del carrito este imagínense cómo está de grande es el puro techo pero este lo voy a desarmar lo voy a desarmar bien se parte por la mitad entonces vamos a desarmarlo para poder trabajar bien con él y poderlo acomodar mejor entonces ahí está y todavía nos faltan acá otras cajas tenemos allí otras cuantas cajas también de los gabinetes y todo el rollo también hay van a traer más paquetería el día de hoy entonces aquí compro tío si estás mirando este vídeo gallo estos gabinetes y te lo voy a entregar desde ya para acá a esto van para toluca como les digo pero así yo tengo en toluca hubo tiene que descargar toda la trae la otra vez entonces como no voy a tardar no vamos a tardar ahora en el rancho de este viaje yo creo que no vamos a ventar una semana nada más con todo el viaje ya que tenemos que estar aquí para unos asuntos personales entonces pues le voy a decir que me eche la mano vuelte voy a mandar mensajito que le voy a entregar esto ya cuando venga de para acá que serían cuatro días más cinco días más no es nada entonces para no trabajar y como y está bien porque no llevo paquetería que voy a entregar por el camino todo va hasta allá abajo hasta luvianos y tejupilco entonces pues me voy ya nada más vengo a entregar al otro día no pasa nada entonces para pintarnos muy bien la verdad estuvo muy despacio el mes estuvo yo pensé que no iba a viajar hoy así pronto porque estaba bien despacio no caía paquetería y nada y no me hablaban tampoco pero en los últimos tres días se dejó caer la gente y ya cabalamos ya ya estuve haciendo la trailer ahorita todavía hay espacio para rellenar y todo eso pero ya con lo que tenemos en hosting con también del peso ya llevamos el peso ya porque vamos bastante estado el carrito y luego llevamos también lo que compré yo para mí también a esa fue la razón de que casi no cabieron esto también pero esto no hubieran cabido como quiera lo que pasa es que estos gabinetes ocupan bastante espacio y todavía este otro trajo uno y venía en caja entonces todavía lo armó me hubiera llevado en caja ya lo hubieran armado ya lo armamos y sale hasta más barato le hubiera cobrado hasta más barato por ahí para llevarlo y todo el rollo pero bueno no pasa nada como que vamos a tratar de llevarnos todo así que raza vámonos vamos nomás les quise mostrar vámonos para mostrar lo que vamos a estar haciendo el día de hoy quiero ir al walmart quiero comprarme unas playeritas y un camarada también me encargó un paquete de playeras unas playeras de estas de aquí de estas de las de aquí abajo también entonces se lo voy a comprar se lo voy a llevar a compramos unas carnitas también compré fajitas y me ha comprado fajitas yo compré fajitas me compré como unas 15 libras de fajitas salchicha apoyo y todo eso eso lo agarramos para ya cuando estemos en el rancho cuando se acabe de trabajar pues hemos trabajado duro y macizo dijera la canción entonces ahí hacemos una fiestita enfiestarnos como de costumbre ya se la saben tomarnos una bucanita algo bien después de unos buenos tiempos unos buenos días de trabajar y todo el rollo uno se merece relajarse también algo bien ya se la saben entonces vamos a cerrar aquí y nos vemos ahorita aquí a ver qué más les muestro qué más les grabamos compré 22 cajas de estas y le agregué la trail a 1 2 3 4 5 6 7 le puse 15 15 cajas de aquellas y los gabinetes están de grandes como un tau de estos entonces si van a caber si van a caber los dos gabinetes entonces esta esta la vamos a parar allá como ésta se queda parada hacia allá enfrente para que no le pegue el aire los gabinetes y voy a comprar una lona para envolverlos bien que no se maltraten nada vamos a comprar el de ese plástico de burbujas o algo vamos a ver cómo lo hacemos pero tenemos que protegerlos bien protegidos para que ande al corriente esta gelación porque va a pagar para comer pero no quiero avanzar ahorita porque no quiero que voy a llegar a lavar mi ropa y todo el rollo entonces entonces quiero quiero arreglar todo el día de hoy descansar mañana bien descansar nomás estar allí descansando pues no hacer nada pero mañana como quiera tengo que hacer unas varias cositas tengo que tengo que ir a recoger el rin no mañana no el rin lo voy a recoger el medio día cuando me vaya tengo que ir a comprar la refacción para la llanta para la trailer ya que se me olvidaron en méxico las refacciones le puedo decir le voy a darme tu pibas le voy a decir si no tiene una refacción por ahí extra que me preste ya se tiene una pues tiene llanta nueva la trailer la verdad tiene llanta nueva le puse llanta nueva nunca se me ha ponchado ni una llanta a mí gracias a dios pero no me quiero rifar no me la quiero rifar sin refacción porque no vaya a ser de las malas y llevo bastante carga la verdad entonces mejor gasto unos 100 dólares en una refacción me dejan en 100 dólares nuevecita en la refacción entonces mejor me lo gasto y vamos a ser seguros pero bueno ahorita lo que vamos a hacer pues voy a ir al walmart vamos a ir al walmart les voy a platicar lo que vamos a hacer tengo pensado hacer quiero comprar unos rifles de aire quiero ir a comprar un cerrucho también para llevarlo para el rancho el cerrucho si ese me lo voy a dejar para mí nomás lo voy a dar al rancho ya lo voy a dejar que lo use mi padre todo eso pero va a ser mío se lo voy a prestar entonces como yo tengo planes ya de hacer mi casita y todo eso entonces por eso la razón de que estoy comprando cositas ya y ahorita voy a invertir un dinerito mucha gente me ha pedido rifles de balines de aire y del diablo le dicen entonces voy a comprar unos tres y los voy a dejar en la tienda para que se vendan entonces lo que voy a hacer voy a estar comprando cositas de aquí que se pueden vender allá unos 100 dólares que me gane en cada rifle a cobro lo de la enviada yo cobro 120 por cada rifle de aire cobramos siempre el rifle y 20 por el ente entonces cobramos en el envío los 120 cobramos el rifle y cobramos unos 100 dólares por comprarlo por mi tiempo entonces ya con unos 100 dólares que me gane pues ya ese dinero ya estando allá estamos hablando como de unos que el rifle lo vamos a como unos 7 mil pesos allá allá en altamirano están carísimos están del 10 mil a 11 mil y bien no son buenos pues entonces vamos a llevar cositas así como muevan los terribles día cuando los venda pues eso votan metiendo a la casa para luego como comprar material para la casa pues ayer también estaba hablando con el arquitecto porque ya me hizo el plano de la casa no más que no había ido a recogerlo digo pues como ya tenemos tuvimos unos problemitas económicamente y todo eso entonces ahorita ya ya andamos ya mejor y ya nos está yendo bien otra vez gracias a dios entonces vamos a empezar a empezar a construir quiero comprar ahorita quiero comprar toda la varilla cemento cemento no la varilla otro me necesito compro la piedra la arena compro todo eso y ya luego al último compramos el cemento ya cuando compremos el cemento no sé cuánto duele el cemento antes de que se haga piedra entonces vamos a comprar cemento o no sé no sé cómo lo va a hacer pero quiero comprar todo el material y empezar para para que no más para cuando empieces a la casa nada más pagar por los peones pura gente pues por los maestros por usar bañil y no sé cómo le digan ustedes entonces son los planes aquí ya pasan esta revisión de pase por un impertivo con ustedes pero si así está el rollo raza así que vámonos vamos a ir al al walmart a comprar es que necesitamos y vamos a ver con cuántos salen con qué cosas salen ya saben que cuando entres a una tienda la tienda te dice que lo que necesitas y todo el rollo así que vamos nos sigan viendo y me regresé para agarrar un cafecito y un panecillo porque la verdad ya son las ya son las doce las dos y media entonces andamos a raíz andamos en ayunas entonces vamos a agarrar algo para andar activos ahí está el panecillo que ordené y me agarré un de estos frappuccino pero era dice el nombre nos dicen pero es el chocolate es el white chocolate moca o así ya no me acuerdo cómo se pronuncia bien pero en frappé y le dije me lo hicieron frappé bueno la verdad a una raza para igual más que entramos es que al walmart le llevo todos ellos yo hubo uno para aquí y uno para la casa de méxico y llevo una pasta un jabón y vamos a agarrar las playas y te voy a ver si tienen los rifles aquí los rifles que necesito juntarán las playeras creo que están aquí ando medio trol es como que de mareo vio miren la ropa para el vecino miren ya estamos aquí entre las playeras ya los encontramos y nos vamos a llevar unas un camarada me encargó unas playeras pero blancas juntan que son las de abajo de tirantes están que no las miro no botan aquí pero pueden negra no más aquí están pero están muy grandes la talla bueno dejen los voy a buscar y te les sigo mostrando están enfrente voy a llevar estas están para un camarada y un paquete también uno va para mí yo soy Lach pero esta Lach respiramos mejor miren agarré esas dos para el camarada estos son para mí este es para el cuñado y ese es para mí entonces ahí le vamos ya que estoy aquí le voy a comprar una ropita a Dani para que ande a gusto el chavalón buscando un juguete al vecino pero pero no no encuentro ya lo encontramos y le están los lentes están caros los güey están las armas también que son esas 22 o qué miren cuánto vale el de este puede ser más de 300 el 22 las hijas si son de verdad esos no pero bueno miren a Dani mi madre le llevan muchos juguetes y no me le voy a llevar yo a este carrito y le voy a llevar a este y le compré ropita también hoy yo se las muestro le voy a comprar esta ropita estos chorcitos este 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 puro si tu la ropita ligera para la calor ah pero en su casa está frío ya creo esta playerita una madre eso llevo dos nada más una esto no esto vamos a dejar aquí ahí llevo esta esta de todo ahora no puedo tres años igual que la de mi guache y ya está nada más llevo eso a Dani le compré un paquete de playeras al cuñado al cuñado Venja vamos a ver si tiene el rifle aquí el jugando buscando sí aquí está ya hay otro quiero el que está bueno es ese este rugel yo compré este rugel y este rugel está bueno la neta este también se mira bien pero este lo compré yo y salió defectuoso el wey no sirvió porque lo vuelvo a comprar si van a mandar un rifle de aire gente para México asegúrense o no el que yo compré es este y salió quebrado el wey este si van a comprar un rifle asegúrense que que salga bueno eso no se puede regresar pero bueno vamos a ver cuántos rugel 6 de esos este este yo tengo este este está buenísimo ese así que vamos a ver este wey que caro está este 200 yo creo que voy a comprar bueno ahorita vamos a ver cuáles compramos pero me voy a comprar unos tres nada más así que vamos a ver qué rollo ese rubio también 800 pies pero si no para mí lo más bueno es este mil cuento esto que no tiene ese necesito a alguien ahorita que venga para que me los enseñe y poderlos ver así que vamos a llamarlos a ver si vienen llevo un rato aquí ya y nomás no llegan esta gente bueno gente miren ya salimos de aquí van a querer que me gasté 900 no 800 dólares son tapetra los rifles están carísimos yo la neta les tengo estos rifles salen muy buenos se reflejamos supuestamente supuestamente salen muy buenos mucha gente manda por los rifles de estos y ahorita los abrí yo me aseguré de que si estuvieran en buen estado porque ya saben me salió uno uno quebrado estos los vamos a estar vendiendo en la tienda doña Berta si ustedes tienen un familiar o conocen a alguien que quiera comprar un rifle de aire mandenlo para la tienda doña Berta ahí los vamos a estar vendiendo van a estar baratones no vamos a ganar muchos unos 100 dólares que me gane por la llevada y por la inversión con este rifle está calado que si está bueno la verdad se los recomiendo en 4.5 la verdad con este rifle yo compré uno ya lo tengo en la tienda compré uno los garrobos así garrobotes así la cabeza así de grande tronando y cayendo solamente que les peguen pues si no les peguen pues no van a caer pero bueno llevamos 4 para vender y compré también compré un tamari y quiero dejar las balas compramos balas también que vamos a estar vendiendo también ahí cuando compren el rifle pues vamos a me las voy a llevar estas para venderlas pues también esto no me urge la verdad el dinero este dinerito pues ahí lo tenía me estaba sobrando y para no malgastarlo digo voy a invertir en esto ya ahorita viene el tiempo de las siembras si estos rifles son buenísimos para matar los cuiniques las iguanas todo eso las huilotas así que ahí está así que vamos a echar todo ahorita aquí a la camioneta y le seguimos grabando ahorita bueno gente ya estamos aquí en la casa ya y ahorita voy a empezar a guardar los rifles y todo eso y a guardar las cosas que compré nada más que voy a desarmar esta vamos a desarmar este techo que es del del carrito que llevo llevo todo bien desarmado todo el carro cuando llega ya va a ser lo bueno para armar todo otra vez bastante tiempo porque nos vamos a llevar para armarlo pero bueno es que así como usted está muy bromoso lo puedo amarrar arriba de las trailas pero imagínate si me voy a volar este techo no va va a ser una pérdida grande y luego que tal si provoca un accidente o algo mejor hay que desarmarlo y lo llevamos en partes y luego lo arreglamos ya con calma así va ahorita así que vamos a desarmar yo no le grabé nada ahorita pero ahorita fui a comer fui a comprarme una hamburguesa ya y ahorita que me iba a ir cuando iba saliendo de aquí de la casa llegó la suegra la que manda cosas verdad y me trajo este rosario miren de San Judas muchas gracias suegra le digo que ya me impuso ya de que cada vez que viene y me trae cosas manda cosas y siempre me trae algo así que muchas gracias yo ahora no trajo la muchachona nomás no se me hace conocer a esa muchachona pero la sigo en Instagram y todo y está bien chula la neta lo que sea de cada quien pero bueno ahorita pues ando bien lleno la verdad me comí una hamburguesa porque tenía bastante hambre y comía a las 5 de la tarde y bueno a las 4 y media en todo el día nomás estaba con el puro cafecito y el paco de aquí y miren les quiero mostrar que también me trajo a regalar una playera está bien bonita la neta está está bien chula la verdad era nomás gracias suegra muchas gracias que Dios me la bendiga y le siga la siga bendiciendo y le siga dando para que nos siga regalando más cositas se siente bonito la verdad que te regalen ahora ya ya me voy a poner que cada vez que venga y que traiga cosas me tiene que traer un regalito ahora porque ya ya para allá me acostumbró para que me acostumbraba a ver que le van a mandar cosas solitas de México así que cuando venga a recogerlas trae ahí la muchachona la candidata ya porque como que ya me estoy aburriendo de estar solo ya como que le necesito una compañera una compañera así que ya sabes entonces ahorita lo que voy a hacer yo me voy a poner a acomodar estaba acomodando paquetería todo lo que yo guardé también bueno no le grabé casi nada porque es que no puedo estar tanto trabajando y tanto estarles grabando ya que si me entretengo aquí con los videos pues entonces no me rinde igual entonces le grabo ya cuando me acuerdo y tengo chanza ya hay zancudos me están picando los zancudos pero bueno ahí está el rosario ya nomás yo la verdad no sé mucho de usar estos rosarios así pero está bonito verdad muchas gracias entonces lo vamos a poner ahí en la camioneta a ver a donde lo ponemos le vamos a buscar un lugar o si no me lo voy a para México ya lo voy a dejar en México en el cuarto ah se lo voy a poner a lo que compré ustedes también no saben que compré verdad pero ya va adentro de la trail a veces persin hasta que lleguen en el rancho allá van a conocer lo que compré algo nomás ahí lejerito también es que me sobraba un billetito entonces dije lo voy a invertir entonces vamos a ver esperen ya que llega al rancho el primer día que llega al rancho ahí van a conocer lo que compré así que ahorita vamos a hacer esto ahorita voy a hacer la nota porque no le di ni nota como ya la conozco ya todo entonces pues ahorita la voy a hacer como quiera ya le voy a mandar una foto es que ya iba a salir allá ya estaba todo guardado le digo te le mando la nota pero bueno déjenme vamos a hacer esto gente pues ya es mucho más tarde ya ahorita ya son las ya van a ser las 8 me gusta este horario que van a ser las 8 y todavía está bien amanecido yo creo que es así noche como a las 9 9 y media yo creo miren pueden ver el sol todavía hay sol ya son las 7 y 40 entonces ahí ya está pero no más yo ya como de todo ya ya no falta acomodar 3 y fierro y unos cuantos gabinetes voy a acomodar hasta que ya me vaya a ir de aquí porque eso lo tengo que volver a bajar allá en Austin entonces ahora con mi tío entonces no me urge ahorita vamos a ver si llega algo aquí de paquetería y ya si no llega pues voy a poner asegurar la paquetería porque ya está como media trailer está más de media de medio así de abajo y está media trailer bien llena toda entonces tengo como un cuarto de trailer nada más entonces la tengo que amarrar como vamos a viajar a Austin entonces en el camino se nos enfrenó se nos despegó y todo eso pues la carga se cae entonces tenemos que tiene que llegar completita así bien que no se mueva nada entonces pero eso lo voy a hacer mañana y lo que voy a hacer ahorita pues yo voy a salir ya nada más voy a estar mañana aquí aquí voy a estar nada más ya no voy a decir ya días nada de eso pero voy a estar mañana nada más aquí en Estados Unidos y ya pasado me voy entonces ahorita voy a hacer maletas para mañana hacer lo que tenga que hacer nada más llevar al troca mantenimiento a aceite pues sin frenos todo eso checarla bien a ir para recoger el rino que más tengo que comprar la refacción que más que más bueno dejar todo listo para cuando para el día que nos vayamos a ir no hacer nada y irnos nada más descansar mañana quería descansar bien descansados y no hacer nada para tener todo bien entonces ahorita lo que estoy haciendo me puse a lavar con todo lavando mi ropa para hacer maletas ya y nada más voy a dejarlo de dos cambios afuera así para llevármela yo conmigo pues así para llevarme adentro en la camioneta y todo eso para cuando llegue allá a México y todo eso si Dios quiere o por el camino cualquier cosita así que vamos a hacer maletas ahorita que llevó a un cliente saluditos para el compa este Jesús 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 qué Jesús Carvajal me parece saluditos para Rafael Carvajal ahí de Luvianos bueno Rafael Carvajal sí sé porque aquí tiene el apellido aquí la la caja que trajeron verdad así que un saludito gallo ahí para el compa Jesús y para saludos para el compa Rafael hasta Luvianos nos vemos primeramente Dios el viernes si Dios quiere por ahí si todo sale bien y ahorita vamos a empezar a acomodar otra vez a empezar a meter la paquetería pues esta que está llegando y ahorita ha venido otro cliente también entonces yo creo que van a venir como otros dos nomás y ya ya estuvo ya les voy a decir a la demás gente que ya no que ya no hay espacio a Austin también ya les voy a decir que ya no hay espacio también porque si no no va a caber entonces pues ya estuvo de hecho ya no deberían ni de recibir pero siento que decirles que no y como hay espacio aquí pues no pues no hay problema pero cuando llegue a Austin ya va a estar el problema que no vaya a caber pero bueno vamos a acomodar esas dos cajas están chiquitas están bien entonces ahí está vamos a acomodarlas van a creer que ya me dio hambre mi mamá me dijo que fuera para allá para comer pero iban a comer pizza y la verdad quiero descansar entonces me lo compré unos taquitos nomás y ahorita voy a seguir porque estoy lavando entonces quiero hacer las maletas ahorita todo ya porque no va a dar mucha ropa voy a llevar un poquito estaba estaba yo iba a doblar toda mi ropa otra vez como la que siempre me llevo pero digo si nomás voy por una semana este viaje nada más voy por una semana entonces digo para qué para qué llevo tanta entonces estoy hablando los días contados nada más pero bueno vamos a comprar unos tacos a ver dónde compramos ahorita porque te van a hacer unos taquitos chau 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 Gracias por ver el video.